Bienvenidos de nuevo al canal continuamos con la voz de abajo si os está gustando el canal dadme like, os cuesta darme like ya sé que como siempre digo el trabajo es mejorable pero a alguno pues hombre estaría bien que me lo dierais continuamos con la voz de abajo que hay veces que coincide con la de arriba y otras veces no la entrada coincide hasta cierto punto y luego hay fragmentos que no se pueden ir más abajo y bueno pues hay que hacer unos apaños que si la tocamos sola la voz pues va a quedar un poquito no disonante, rara al oído porque no es la voz principal deciros también que más adelante colgaré un poco la historia del himno lo que significa y tal en el sitio web que os lo dejo como siempre en la descripción y bueno pues ya comenzamos la toco entera me vais a ver que tengo que parar un segundito para cambiar de hoja de partitura porque la voz de abajo si no sí que me pierdo un poquillo pero no es un segundito de nada 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 vale lo habéis podido apreciar que sin la voz de arriba la voz de abajo hay trozos que no dice nada y por eso cuesta más pero os aseguro que con la voz de arriba quedan geniales habéis visto que al final lo hago distinto al ser una voz secundaria en vez de hacer el breooogan ese final que hace ahí grave se puede hacer una nota aguda y la gaita esa se queda ahí manteniendo y queda muy chulo comenzamos con la primera con la entrada de la canción con la primera En vez de ir hacia arriba vamos hacia abajo en esta voz, vale, no la repito porque la tenéis repetida en el vídeo anterior, mi consejo, que antes de aprender esta segunda voz os sepáis muy bien la voz de arriba, vale, cuando os sepáis muy bien la voz de arriba, que ya no dudáis en nada, que la he visto un montón de veces, podéis aprender esta voz, si no os va a costar muchísimo más y no va a tener nada de sentido, vale, y si eres principiante y solo vas a aprender una voz, aprendela de arriba, vale, no es difícil, tiene sus cosillas, pero no es así complicada y es la principal y es la que vas a poder tocar tú sola al final, vale, comenzamos con la primera parte, repetimos, y ahora aquí coincide pero luego ya no repetimos esto seguimos vale, esto es lo mismo del principio y seguimos toco desde la mitad de la parte continuamos repetimos 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 esta frase larga y aquí llegamos a la parte de los bemoles y aquí llegamos a la parte de los bemoles que es igual hasta que nos hacen bemoles y aquí ya cambia y aquí ya cambia repetimos 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 que me parece que este es el trocito más raro que hay repetimos 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 este trocito de aquí repetimos el trocito de aquí repetimos el trocito más raro que hay repetimos el trocito más raro que hay Repetimos este último tronito Este sería el punto de vuelta de repetición Ahí volveríamos Pero vamos a saltar la segunda casilla Como en el vídeo anterior Repito el último fragmento Y Continúo ¡Gracias! Vale, pues esta sería la canción Del himno gallego Y espero que os guste Que os sirva Y lo dicho La segunda voz es mejor Para cuando ya tengáis la primera Muy trallada Porque no sigue la línea melódica Y si te sabes la Melodía principal Te va a ser mucho más fácil En este caso También ayuda mucho Saberse la letra Es complicada la letra Es un poema Adaptado con música Y son más complicadas que otras Pero Merece la pena Saberse la letra En todas las canciones Eso nos ayuda muchísimo A tocarla mejor Y bueno Pues es el himno Y también Deberíamos de conocer la letra Al menos Que dice La letra del himno gallego Y nada Nos vemos a continuación En un tutorial Que espero que Os guste Os he traído unos Ejercicios Para mejorar Técnica Tempero Y esas cositas 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 Y esas cositas